Un niño con anemia no solo tiene una grave enfermedad, un niño con anemia se enfrenta a un mundo de desventajas a lo largo de su crecimiento. Si su hijo tiene anemia, su cerebro no se desarrollará normalmente y los efectos se verán más temprano que tarde. Marlene es profesora desde hace más de 20 años en el Colegio de los Reyes Rojos en Chorrillos y sabe reconocer cuando uno de sus pequeños alumnos tiene anemia. Un niño con anemia en clases, ¿cómo es? Se duerme, se duerme, no participa y a cada momento está en ese plan que se duerme y por eso yo lo sopeché, porque decía que es raro cuando el niño primero no era así. Lamentablemente los pequeños, algunos con escasos recursos, llegan al colegio sin desayuno. A veces que los niños vienen sin desayuno, de repente económicamente los papás, como usted dice, que no tienen la economía suficiente de las mamitas. ¿Tiene anemia tal vez o tiene anemia también? Está abajo de hemoglobina. ¿Se te resulta complicado poder preparar un buen desayuno? ¿Para sacar la comida? Sí. ¿Qué cosa reemplaza? Huevo, leche. La anemia ha crecido en el Perú y hoy por hoy es un problema de salud pública. En el 2021 el 38.8% de niños entre los tres meses y los tres años tenía anemia. Esta cantidad en los primeros seis meses del 2023 se ha incrementado a 43.6%. De 10 niños en el Perú, 4 tienen anemia. Mucho del círculo de la pobreza o del círculo del hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el niño está malnucrido va a tener un aprendizaje deficiente, no va a alcanzar posiblemente una educación superior y por ende se va a seguir perpetuando esta pobreza en el niño y en la familia que va a formar este niño. Con el alza de precios de algunos artículos de la canasta básica familiar, el escenario se torna aún más complicado. Cinco, así, me gasto ahora 40 soles fuera del desayuno, porque ya somos, nosotros somos familia grande de siete personas. Que le mando a él su papaya, plátano, hoyoquito, melocotón que también le mando y bueno sus plantitas que mañana tiene que traer su material. Y proteína, carnecita. Bueno, ahorita no he comprado porque como le digo el pollo también a veces está un poco caro. ¿Qué ha hecho el gobierno para frenar la anemia infantil? El programa articulado nacional es una iniciativa del gobierno central para luchar contra la anemia. Sin embargo, y a pesar de la emergencia, solo ejecutó el 78.8% de su presupuesto en el 2022. ¿El gobierno está al tanto de la anemia en el Perú? Obviamente, en la sesión del Consejo de Ministros del 21 de junio se habló de las escalofriantes cifras de la anemia en Puno. Una incidencia que es 25% mayor en esta región en comparación a nivel nacional. Para una muestra, las cifras del INEI. Si en Lima la anemia llega al 37%, en Puno está en 73%. De 10 niños, 7 tienen anemia. Y esto se aúna a más carencias como la falta de agua y la pobreza extrema. Agua total, amarillo, esto no se puede tomar. Estamos buscando agua. Lo que te atrae esas cisternas, ya hay veces nos invita así. Pero tiene... No quiere. Así vuelve. Eso también en la mañana y saca. Voy a guardar eso dos días, tres días, tapadito. Amarillo y hasta allá. Bien, si yo soy una madre con pocos recursos y me han dicho que mi bebé tiene anemia, ¿qué es lo que le tengo que dar si hablamos de frutas y verduras? Claro, los alimentos, por ejemplo, que tienen hierro no hemínico o hierro que viene de origen vegetal son las menescas. Y este hierro, ¿cómo es que se absorbe? Se absorbe agregándole vitamina C. Y justamente los alimentos cítricos como el limón tienen, está bastante caro y justamente era una de las estrategias que se le decía a la familia, a la madre, para que esas gotitas de limón le pueda poner encima. Consultamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. Ninguno dio sus descargos. Mientras tanto, la anemia sigue avanzando y el Perú retrocediendo. Para hacer el informe, pedimos a los ministerios involucrados su descargo y no respondieron. Hemos visto en la nota cómo la anemia baja el año 2019, baja el 2021, entra Pedro Castillo, vuelve a subir y la señora Dina Boluarto, el Presidenta, fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Allí hay una tarea muy importante que tiene que afrontar. Exactamente. No se habla de dos cuestiones, pero no podemos olvidar que ya fue parte del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, tenemos ahora con esta preocupación... Gracias. Gracias.